¡Caisa! Vamos a hinchar un globo con la boca. Se lo voy a dedicar a Rosa María Lago y a su hija Ángela María, ¿vale? De Colombia. Pues nada, vamos a empezar. Cogemos un globo y lo agarramos a tres dedos. Y lo agarramos como pillándole un pellizco. Cogemos el globo y lo vamos a hacer a la boca. Cogemos aire y cuando soplamos, estiramos. A veces es más fácil la torsión. Y antes estiramos un poco el globo. Y el golpe tiene que ser constante y al principio muy fuerte. Tienes que hinchar el pecho y... Y todo se ha ido. Vale. Una, a ver si me voy a darle. Dos y tres. Es comprobar que ya lo he hecho. Es muy sencillo. Hacemos un nudo y ya está. Pero bueno. Esto es un buen hinchador, la verdad. Que se quiten los pulmones. Pero yo que si aún necesitáis saberlo, viene muy bien, ¿vale? Venga. ¡Ahora a todos!